Fueron condenados a 50 años de prisión Zaid González Rivera y Julio César González Chino por el secuestro de un empresario en Teciutlán. De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, en enero de 2018, la víctima fue interceptada por dos vehículos. De uno de ellos descendieron los hombres, quienes lo lesionaron con arma de fuego en las piernas por oponer resistencia. Los delincuentes exigieron a familiares 12 millones de pesos para su rescate, por lo que en febrero de este año se implementó un operativo de pago controlado. Se rescató a la víctima y se detuvo a estos dos sujetos. Además, se les impuso una multa de 322 mil pesos y el pago de la reparación del daño moral. 50 años de prisión a estos dos secuestradores en Teciutlán, a quienes ve usted en su pantalla. Como ya están sentenciados, como ya hay una sentencia de un juez en casos como estos, si permite la justicia, si permite la ley mostrar los rostros. Mientras hay un proceso legal, mientras todavía no existe la sentencia del juez, estamos obligados a taparles los ojos, a taparles la cara, a evitar un tema de reconocimiento. Y tampoco podemos proporcionar los apellidos.